Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu papita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu papita, es tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Love me with all your heart That's all I want, love Love me with all your heart Or not at all Just promise me this That you give me all your kisses Every summer, every winter, every fall Cuando caliente el sol 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 Lesッソ Brás Asienie tal La sol Escribete Gracias por ver el video.